Hay muchas profesiones en el mundo con las que estamos familiarizados, pero también hay muchas profesiones de las que quizás nunca hayas oído hablar. ¿Sabías que puedes ganar dinero solo por respirar aire? ¿Y que las personas que degustan comida para gatos ganan más dinero en Estados Unidos que los bomberos y profesores? Incluso puedes conseguir dinero por el mero hecho de vivir en una bonita isla. Esto es infinito y en este episodio te hablaré de estas y otras profesiones y trabajos extraños y inusuales que pagan bien. Vamos allá chicos, a hacer dinero. Sorprendentemente en el siglo XXI se puede cobrar solo por respirar. Aunque no es exactamente solo eso. Un catador de aire es una profesión real que apareció en China no hace mucho tiempo. El imperio celeste es conocido por su contaminación, por lo que una profesión así lleva mucho tiempo pidiéndola. Hace unos años el ayuntamiento de la ciudad de Xishuanghuang en la provincia de Hebei anunció la contratación para el servicio público de personas con un agudo sentido del olfato para determinar el nivel de contaminación del aire. Sus funciones incluyen catar el aire e identificar los problemas medioambientales existentes y su origen basándose en el olfato. Los catadores pueden ganar hasta 22 mil dólares al año. No está mal teniendo en cuenta que todo lo que se necesita para el trabajo es un gran sentido del olfato, evitar la comida picante y los perfumes y no fumar. Escritor de galletas de la fortuna. China se asocia no solo con el aire sucio sino también con las galletas de la fortuna. Probablemente todos ustedes han roto estas galletas al menos una vez y han leído lo que está escrito en el precioso papel, pero ¿se han parado a pensar alguna vez quién escribe estas fortunas? A primera vista parece que el trabajo es fácil, que hasta un escolar puede hacerlo, pero las producciones tienen que ser originales. Por eso los fabricantes contratan a vendedores e incluso a escritores para este fin. Les pagan con creces. Además cada año se producen unos 3 mil millones de galletas de la suerte, lo que significa que la industria necesita muchos escritores astutos a los que se les pague bien. Limpiador de oídos. Un limpiador de oídos es otra cosa extraña habitual en China y otros países asiáticos, incluida la India. Aunque los propios lugareños no incluirían a los limpiadores de oídos entre las profesiones más extrañas, para ellos son tan familiares como lo son para nosotros los conserjes o los dependientes. De hecho un limpiador de oídos hace lo que todo el mundo ha adivinado. Limpian oídos de quienes lo desean, pero lo hacen mucho mejor de lo que se puede hacer en casa con un bastoncillo de algodón, por lo que el sueldo de estos especialistas no está mal. Los limpiadores de oídos de la calle no ganan mucho, pero los verdaderos profesionales pueden gastar hasta 50 mil dólares al año. Vivir en una isla de lujo y cobrar 20 mil dólares al mes por ello, ¿qué es eso sin un trabajo de ensueño? Ese es el trabajo que consiguió Ben Southall. Fue noticia en 2009 tras ser seleccionado entre 34 mil solicitantes para ser el cuidador de la isla Hamilton en la Gran Bretaña de Coral. Durante seis meses, Ben cuidó de la isla, alimentando a los animales locales, vigilando el arrecife y escribiendo en un blog sobre la belleza local para atraer a los turistas. Ben ganó unos 120 mil dólares en seis meses y una vez finalizado su contrato no regresó a su país natal, Gran Bretaña, sino que mantuvo una relación con una chica con la que recorrió casi todo el mundo juntos. Empujador de pasajeros Mientras Ben se relajaba en una gran y espaciosa isla australiana, el metro japonés estaba atascado. De hecho, nada ha cambiado hasta el día de hoy. Todavía se puede ver el atasco en el metro japonés. Hay demasiados pasajeros y pocos trenes, así que hay que empujadores de guardia en las estaciones que los ayudan a las personas a entrar. El deber de estas personas, llamadas Oshiya en Japón, es obligar con maestría a todos los pasajeros a entrar en los trenes para que nadie se asfixie o se haga daño. Ganan unos 25 mil dólares al año por empujar gente. Lo único que me pregunto es cómo puede salir de en medio de semejante multitud una persona que necesite bajarse en la siguiente estación. ¿Oyente del queso? No, no es el nombre de una nueva banda de punk rock. Hay literalmente una profesión de escuchar queso. ¿Conoces el queso parmesano, verdad? El proceso de elaboración de este queso dura unos 3 años y tiene muchos matices. Uno de ellos es que hay que escuchar el queso en el sentido literal de la palabra. Para determinar el tiempo de maduración del producto y evaluar su calidad, personas especialmente formadas golpean la cabeza del queso con un mazo de plata y escuchan el timbre del sonido resultante. Cuando más sonoro es el queso, mejor es. El trabajo implica un alto grado de responsabilidad y sentido del tono. Pagan un buen dinero por ello. Un mínimo de 1.500 dólares al mes. En mi opinión es uno de los trabajos más creativos relacionados con la alimentación. Se ve bastante bueno, ¿no? Policía del aceite de oliva Parece el nombre de una película de arte y ensayo o un apodo de Twitter, ¿verdad? Pero es una profesión absolutamente real, muy popular en Italia. Italia es famosa no solo por el parmesano, sino también por el aceite de oliva, que a menudo se falsifica. Para evitar las falsificaciones y garantizar la seguridad de los consumidores, las industrias o empresas contratan agentes de policías del aceite de oliva. Estas personas son tan agentes de la ley como los que vigilan en las calles o en las oficinas de investigación. Acuden a tiendas, cafeterías y restaurantes, evalúan el color, el sabor y el olor del aceite de oliva y confiscan sin miramientos la mercancía o lotes enteros si huelen una falsificación. En el primer año de servicio, los policías aceiteros reciben hasta 21 mil dólares al año. Después, su salario crece con la antigüedad y los méritos. Los agentes experimentados cobran a partir de 33 mil dólares y más. Si quieres convertirte en un policía oliva, tendrás que hacer un curso de formación en la Academia de Policía Italiana. Italia es famosa no solo por su cocina, sino también por su moda. Aquí se pueden encontrar bastantes casas de moda y cada una de ellas está llena de cosas diferentes. Para cada cosa hay que inventar un nombre chulo. Y para ello contratan a los namers de la ropa. A veces se les llama namers de ropa. Su única responsabilidad es idear un nombre bueno e inusual para un artículo caro, para que se venda mejor. Escribe en los comentarios tus ideas sobre los nombres de diferentes prendas de moda y seguimos. Dice expertos A continuación tenemos una profesión tan inusual. Resulta que está muy solicitada. Los expertos en dados pueden ser contratados por los fabricantes de dados, por las autoridades estatales que desean prevenir posibles infracciones de los casinos o por los propios establecimientos de juego para confirmar su fiabilidad. La tarea del profesional es asegurarse de que todas las caras de los dados son iguales y de que las probabilidades de que salga cada cara son iguales. El experto en dados debe evaluar el cubo y verificar que no hay astillas, bordes biselados u otros defectos, y que el peso de los dos cubos es el mismo. Si están defectuosos, los dados se retiran del lote. Si los defectos se descubren después de que los dados hayan sido lanzados en el casino, este podría enfrentarse a una fuerte multa. Normalmente los dados son probados por expertos antes de ser entregados a los jugadores. Sin embargo, si los jugadores tienen alguna duda durante la partida, pueden llamar a un experto para que los compruebe directamente durante el juego. Quiropractor Un quiropráctico es un caso en el que es difícil entender la esencia de la profesión basándose en su nombre. En esencia, un quiropráctico es un curador de huesos, solo que su gama de tareas es más amplia. Un quiropráctico no solo inserta articulaciones y trata huesos, sino que también cura trastornos musculares. Un quiropráctico realiza todo tipo de manipulaciones en las extremidades, el cuello y la espalda del paciente, identifica la zona problemática y literalmente arregla a la persona con un par de movimientos. Desde fuera parece una tarea sencilla, pero para este par de movimientos hay que aprender y practicar durante mucho tiempo. Un quiropráctico no solo puede arreglar a una persona, sino que también puede causar graves daños, por lo que solo las personas experimentadas y responsables deberían convertirse en quiroprácticos. El salario para una profesión tan responsable es adecuado. En Estados Unidos, el salario puede ser de hasta 215 mil dólares al año. Calentador de camas En los hoteles Holiday Inn de Londres y Manchester hay especialistas poco habituales que calientan la cama. El especialista se acuesta en la cama del huésped y la calienta antes de que este se acueste. La razón de la aparición de una profesión moderna tan inusual fue el estudio del Centro del Sueño de Edimburgo. Según este, una cama fría inhibe un buen sueño y la caliente favorece un descanso adecuado. ¿Te gustaría conseguir un trabajo así? Si no es así, quizá el salario te haga cambiar de opinión. Los calienta camas ganan hasta 78 mil dólares al año. Eso es más o menos lo que gana un catador de alimentos para mascotas. Todo producto tiene que pasar un control de calidad. Los animales no pueden decir si whiskas o pedigree es bueno, así que se contrata a personas con papilas gustativas desarrolladas y estabilidad mental para este fin. Prueban la comida para mascotas, analizan el gusto y el sabor, rechazan o aceptan el producto y deciden ciertos cambios en la receta. No hay muchas personas que estén dispuestas a comer comida para gatos o perros con una cuchara. Son aún menos los que tienen papilas gustativas desarrolladas o son licenciados en medicina veterinaria, biología o procesamiento de alimentos. Hay pocos catadores de alimentos para mascotas en el mercado, por lo que están muy bien considerados. Se les paga hasta 75 mil dólares al año y a veces hasta 100 mil dólares anuales. Esto es mucho más que el salario de un profesor o un bombero en los países occidentales. Huevo sniffer. Los olfateadores de huevos de gallina suelen ser contratados por pastelerías, restaurantes o grandes fábricas de repostería. El tiramisú, la panacota, el semifrío, las cremas, los pudines y demás se elaboran con huevos de gallina crudos, por lo que el producto debe ser perfecto para que los productos resulten excelentes. Y en general, los huevos de gallina son uno de los productos más populares del mundo, por lo que los olfateadores de huevos tienen una importante labor. Olfatean los huevos, determinan su frescura y los prueban para ver si se pueden comer. Sin embargo, siguen siendo un misterio cómo se puede acceder a este trabajo. Empaquetador de maletas. Hacer la maleta para un viaje es bastante monótono y aburrido, sobre todo si tienes que hacer la maleta con la ropa de tu hijo para un viaje al campamento de verano. Las madres ricas de Nueva York se han cansado de este tipo de equipaje y han inventado una nueva profesión. El empaquetador de maletas. Se trata de una persona capacitada que esté dispuesta a ir a casa de su cliente e impactar cuidadosamente la ropa para el viaje según una lista. En Nueva York, estos especialistas pueden empaquetar la ropa de los niños para los campamentos infantiles. Ganan hasta 250 dólares la hora, es un montón. Vendedores de sueños. Cada uno de nosotros tiene deseos y sueños. Algunos sueñan con gobernar un barco o el mar, otros sueñan con actuar en un concierto y otros sueñan con conocer a su ídolo o batir un récord mundial. Todo eso es posible. No hay que recorrer un largo camino hasta llegar a su sueño. Basta con ponerse en contacto con un vendedor de sueños. Hay agencias en el mundo que están dispuestas a cumplir casi cualquier sueño o deseo de sus clientes. Convertirse en capitán de barco o pirata por un día, cenar con un famoso, hacer puenting desde un rascacielos. Un vendedor de sueños puede cumplir casi cualquier deseo dentro de lo razonable. Sin embargo, tendrás que aflojar la cartera. La gente de esta profesión pide un mínimo de 150 mil dólares. Pero es posible que el sueño realmente valga la pena. A menudo quieres compartir tus sueños. ¿Pero qué pasa si no tienes a nadie a quien contarle tus sueños? Puedes recurrir a un interlocutor. En el corazón de Japón, en la bulliciosa Tokio, hay interlocutores profesionales. Suelen sentarse en cabinas en zonas muy concurridas de la capital, a cambio de una tarifa. Están dispuestos a escuchar a cualquier persona que le exponga su corazón. El interlocutor escuchará todos los problemas y tal vez incluso sugiera algo. Y eso es todo, chicos. Cuéntenme su trabajo soñado en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.